La investigación sobre 1868 es un intento de encontrar una especie de gramática fundamental en donde eso en Barcelona se formaliza de una manera paradigmática para el futuro de la ciudad en el siglo XX. El trabajo plantea algunas preguntas sobre la relación de la fotografía y el discurso histórico, en qué medida la fotografía representa la historia, en qué medida la fotografía construye historia, en qué medida podemos identificar el trabajo artístico y fotográfico con la producción de una historia. El trabajo plantea algunos interrogantes en la medida en que no pretende hacer una historia, más o menos al contrario, y plantea la observación de los usos actuales de estos lugares históricos. De cierto modo nos plantea la distancia, nos plantea dudas respecto a la construcción de una originalidad histórica. La historia inevitablemente es algo que desaparece. Siendo una observación sobre la historia de una ciudad en particular que es Barcelona, es también una reflexión sobre lo que ocurre en Barcelona en ese momento histórico. Es también significativo de un proceso global que está produciendo en todas las ciudades europeas, como también las exposiciones universales corresponden a este periodo del capitalismo industrial, digamos de la segunda revolución industrial. También se convierten en imágenes de marca para un mercado internacional. Digamos que es el momento en el que nace una intersección de economía y mercantilización de la imagen de la ciudad, que pienso que es la época en que estamos todavía. De algún modo lo que ocurre en Barcelona es también parte de un proceso global. Es decir, que pensar sobre estas intersecciones de economía, política, arte, en la Barcelona finales del XIX, es también pensar en cómo esas intersecciones se están produciendo en términos más generales en todas partes, digamos como síntoma fundamental de las tendencias dominantes del capitalismo. La exposición está concebida, el proyecto, la serie, como una serie de recorridos por los restos actuales. La exposición de 1888, que va de sur a norte, siguiendo el frente marítimo de Barcelona, empezando con Montjuic, de donde viene la piedra a conseguirse construir en los edificios de la exposición, acabando en la parte posterior del Parque de la Ciudadela, en la calle Wellington, que el parque es el espacio central de la exposición y que se construye para la exposición.